Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en nuestro municipio fue el objetivo principal de la más reciente reunión convocada por la Secretaría de Gobierno, con las Juntas de Acción Comunal, la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos, entre otros. Se realizó una reunión liderada por la Secretaría de Gobierno con las diferentes Juntas de Acción Comunal, la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, un representante de los industriales AMI y otros entes de seguridad, con la intención de implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en nuestro municipio. Para adelantar unas encuestas sobre percepción de seguridad que se ha diseñado por sectores a nivel rural, urbano e industrial. Esas encuestas tienen una finalidad de orientar y socializar a todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, quienes son capacitados por una persona idónea de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, con la intención de identificar los fenómenos de inseguridad en los diferentes barrios y sectores de Cibaté y generar soluciones eficaces para la seguridad del municipio. Para que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal las lleven a la comunidad y de manera conjunta con cada sector sean diseñadas, entonces allí vamos a saber por sectores cuál es el delito, cuál es el fenómeno de inseguridad que más se presenta, así mismo se realizarán las acciones para corregir esta clase de situaciones que se nos vienen dando. William González, comandante encargado de la estación de policía del municipio, invita a la comunidad para que denuncien cualquier acto sospechoso. Si detectan alguna irregularidad la pueden comunicar al número 314-210-2156 o acercarse a la estación de policía de Cibaté. Sí, claro, cualquier situación anómala, irregular que vean por ahí en la carretera, en el mismo casco urbano, carros sospechosos, gente de pronto que no sea del municipio, que lo vean en actitud sospechosa, por favor nos llaman inmediatamente al número que les acabo de dar. Y así obviamente responder de manera oportuna y evitar que se presente cualquier tipo de irregularidad.